El operativo de búsqueda donde participaron fuerzas policiales, municipales y estatales causó asombro y alarma entre los habitantes de la colonia Torreón y Anexas a las faldas del Cerro de las Noas. Fue cerca de las 8 de la noche del miércoles que familiares del joven Cristian Antonio Rodríguez López, quien perdiera la vida en un fuerte accidente entre dos motocicletas la noche del sábado, llegaron al mencionado sector. La razón es que habían supuestamente localizado el domicilio del otro presunto motociclista que participó en su fatal percance. Por tal motivo solicitaron la presencia de agentes de la Fiscalía. Senderistas y ciclistas que acudieron al cerro comentaron haber visto patrullas de seguridad pública y de la Policía de Acción y Reacción. Testigos y familiares dijeron que los uniformados realizaron una búsqueda por las calles aledañas, matorrales y el mismo cerro. De manera extraoficial, parientes de la víctima mortal del accidente comentaron que no se detuvo a Miguel N., quien presuntamente conducía la otra motocicleta. En ese percance, Miguel quedó lesionado de una pierna, aunque se manejaron otras versiones, donde supuestamente sí se logró el arresto de algunas personas. Se espera que en las próximas horas, voceros de la Fiscalía confirmen los avances de la investigación de aquel fatal accidente.